Me parece como una niña que va de blanco, que se casa, que los menús, que todo, el vestido vale tanto como el de la madre cuando se casó. Se casa con Dios, o sea, es una celebración para la familia. ¿Cómo toma la primera comunión? ¿Qué nombre que toma la primera comunión? ¿No se casa con Dios? ¿No se casa con Dios? ¿Cuál era?